Damas y caballeros, celebrando el Día de Acción de Gracias, esta vez en la casa del señor Vinicio Pérez y tenemos doble celebración, ya que su mamita ha sido visada, tiene la visa así que estamos muy contentos por aquí, vemos muchos nuestros, don Aguilar, por acá gente también nos visita estamos muy muy contentos con esta noticia, que ha sido, la señora tiene la visa muy bueno, mi abuelita, que venga, que la abuelita de mi esposo, que venga, bienvenida les recibiremos con todo amor, con todo cariño muy contento y muy feliz por ver a mi madre a los 25 años, gracias a mi linda esposa muchas felicidades por mi abuelita, que también estamos aquí esperando a toda la familia nietos, viernes, sobrinos y todo el mundo, les esperamos, bienvenido acá a Nueva York Emanuel quiere decir algo, elijo también por aquí debe ser yo aquí mamá, es feliz, celebrando el día que llegamos a ver que usted va a venir a América visitándonos a nosotros, estamos felices, contentos, estoy ya está pagando una botella de... de vitamina, de vitamina encantada, encantada, feliz de que pude lograr, que le damos este gran sueño, de que la doña pueda venir a visitarnos yo también estoy contenta, que la señora venga, lo estamos esperando estamos sin poder saluda por acá, saludos por acá muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación de venir a estar con ustedes el día del pavo estamos aquí, que venga para que diga algo vienes, vienes su mamá, saludos a su mamá yo soy el final, yo leo cuando venga ¡Diga ahora! ¿Qué vas a decir? ¡Hola! ok, amable también doble celebración, el pavo y la venida a la mamá ¡Gracias!